Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los heraldos del Evangelio Caballeros de la Virgen. Quieren saber cómo fue la muerte de San Pedro en Roma, nuestro primer Papa. El emperador Nerón perseguía cruelmente a los cristianos y San Pedro que regía aquella iglesia desde hacía veinticinco años. Salió de la ciudad a ruego de los fieles. Pero he aquí que en la llamada Vía Apia, que era una avenida importante de Roma, se le apareció Jesucristo llevando la cruz a cuestas. El apóstol asombrado le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Así es la frase en latín, Domine, Quo Vadis. Y Jesucristo le contestó, a Roma para ser nuevamente crucificado. Y dicho esto, desapareció. Ahí comprendió San Pedro que el Señor le ordenaba regresar a Roma y volvió sobre sus pasos. No tardó en ser aprendido y encerrado en la cárcel Mamertina y condenado a muerte. Después de haber sufrido el tormento de la flagelación, fue conducido al monte Janículo, donde fue crucificado, no sin haber antes suplicado a sus verdugos que invirtieran la posición de la cruz, por considerarse indigno de morir como el Redentor. Es decir, San Pedro quiso que enterraran la cruz, pero de cabeza. El cuerpo de San Pedro fue enterrado por los fieles en el monte Vaticano. Sobre su sepulcro, Constantino, el grande emperador de Roma, levantó una basílica en sustitución de la capilla primitiva que había ahí. Miren qué bonito. San Pedro como que no iba a cumplir nuevamente la voluntad de Dios. Nuestro Señor tuvo pena, se le apareció nuevamente para mostrarle que él debería volver para ser crucificado. Así fue el martirio y muerte de él. Y así quiso imitar a nuestro Señor Jesucristo. Miren hasta dónde va la misericordia de Dios y con el primer Papa. Pidámosle a Nuestra Señora que nosotros no dejemos nuestra cruz, no abandonemos como en esta ocasión lo hizo San Pedro de la ciudad de Roma, se quiso ir y Dios tuvo pena y se le apareció nuevamente. Vamos a pedir a la Santísima Virgen la gracia de nuestra fidelidad, de ser fieles hasta la muerte y si por desgracia caemos, renegamos de la voluntad de Dios, pidámosle a ella que nos ayude, nos auxilie, de repente pidámosle que se nos aparezca. Puede ser, quién sabe si la Virgen quiere hacer eso, para hacernos ver cuál es la voluntad de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María!